Con una inversión de más de 8 millones de pesos provenientes del gobierno de la república y la donación de un terreno por parte del gobierno del estado. La organización Antorcha Campesina anunció hoy la construcción a partir de septiembre del Centro Cultural Héctor Pérez Martínez en la colonia 20 de noviembre que atenderá a más de 200 niños y adolescentes en las diferentes ramas del arte, informó Fernando Artero Mendoza. Va a tener un costo de 8 millones 885 mil 637 pesos. Es el costo de este Centro Cultural, un pequeño auditorio para capacitar de 200 personas con su teatro. Va a tener salas de arte como de exposiciones. Va a tener biblioteca, sala de cómputo, va a tener cafetería, va a tener un salón de danza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!